Muy buenos días, más tranquilos, un poquito mejor, un poquito mejor, siempre con fe, con fe hagamos todo, nunca abandonar ni dejar de lado a Dios. Vamos ahora amigos con los amigos de Aries. ¿Cómo empezamos Aries? Aries, la carta de la política. La carta de la política siempre dice que debes tener, ya sé, dos caras, una para tratar a la gente malhumorada y otra para tratar a la gente que en verdad vale la pena. Tienes que tener cuidado porque acá hoy día vas a tener que ser muy diplomático, sí, tipo político para poder sobrellevar algunas cosas que te molestan. La oscuridad quiere decir algún tipo de inicio, pero quiero ver si es bueno o malo, ten cuidado, es maldad. Alguien se te acerca, algo quieres hacer el día de hoy que no te recomiendo, gente hipócrita alrededor tuyo que no vale la pena y solamente te va a traer enfermedad, gente de tu pasado. Así que quítala de ya. Ahora, en cuestión económica, sale aquí cartas de muchos, algunos ajustes, un poco aguantado en relación a la economía. Tranquilo Aries, es un día medio pesado que tienes que saberlo sobrellevar. A partir de las cuatro, tres buenas noticias. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, la carta de la postergación, cuidado con la carta de la postergación porque siempre marca algún tipo de problema, estancamiento o parálisis de algún tipo de negocio, contrato o estabilidad laboral. La relación del renacer con la carta de la postergación está indicando, indudablemente, no hay renovación, no hay mejoras. Mucho cuidado en relación al amor, un día sin pena ni gloria. No hay, ¿qué te digo yo? Algún tipo de buena noticia. Para los que son de los diez últimos días del signo, acuérdense, diez últimos días del signo de Tauro, sale la carta de la integración y la carta de la fuente. Ellos sí van a tener un gran golpe de suerte, un embarazo en camino o alguna buena noticia en lado laboral. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis amanece el día medio histérica o histérico, como siempre, ¿no? Todos fastidiados, apurándose, mal humorados. Mira, ve, la carta de la esquizofrenia. Pero eso no quiere decir que vayas a tener un día malo. No, 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 al contrario, sales viajando, sales con muy buenas noticias, florecimiento en breve. Lo que sí veo, mira, ve, bien la carta, un embarazo. Esto viene en camino. Bueno, aquí también conversas con una persona mayor de la familia. Algo te van a contar, algo te van a decir. Y cáncer, sale con cáncer, salen las cartas de la pereza. Cuídalo con los varones de los diez primeros días del signo, porque están marcando claramente vicios, manías o gente muy involucrada en cosas que no son buenas y te pueden hacer caer. Sale aquí un nuevo amanecer a tus pies. Entonces, soy franca, vas a hacer un viaje, no te gustan los viajes, pero vas a hacer un viaje. Van a haber cambios dentro de la empresa si estás trabajando, sobre todo los que salen en los diez días del centro, del centro del signo. Para las mujeres un día fenomenal de florecimiento, para los hombres hay que pelearla duro.